Nuestro invitado hoy es experto en técnicas de meditación, el señor Mariano Ramírez de Schisberg. Bienvenido de nuevo al programa, señor Ramírez. Gracias. Tengo que reconocer que no sabía que el hecho de ponerse enfermo en días de descanso tiene un nombre, la enfermedad del ocio. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿De dónde viene este mal? Bueno, básicamente consiste en que cuando estamos trabajando estamos estimulados y nuestra mente está como que haciendo que nuestro cuerpo dé lo mejor de sí, es lo que llaman el estrés positivo, es la capacidad que tenemos de dar, de rendir más del 100%, entonces eso desencadena un montón de mecanismos y si abusamos de eso, si abusamos de ese estrés positivo, el cuerpo entra en lo que se llama el estrés negativo. Cuando llega el descanso no tenemos la obligación, nuestra mente se relaja, nuestro cuerpo se relaja y entonces necesita descansar, necesita recuperarse, nos enfermamos, es una forma del cuerpo que tiene que decirnos para ya un poco, ¿no? Entonces si le damos los fines de semana para que se descanse, bueno, él se lo va a agarrar, ¿no? Claro. Hoy en día todo el mundo habla de relajarse. ¿Tenemos que relajarnos realmente? O dicho de otro modo, ¿qué ocurre si ignoramos el estrés? Pues que nos vamos a enfermar. El estrés no lo podemos ignorar. El estrés es una reacción de nuestro cuerpo y no podemos tampoco decidir tenerlo o no tenerlo. El problema es, el estrés es cómo nuestro cuerpo reacciona frente a un estímulo. Entonces en un primer momento esto no puede ser muy positivo porque como digo nos permite rendir más, pero si abusamos de estos superpoderes que tenemos nos vamos a enfermar. Entonces viene lo que se llama el estrés negativo o distrés, donde por ejemplo nos empezamos a deprimir, empezamos a tener problemas de memoria, sobre todo lo más importante, nuestro sistema inmunológico reduce su capacidad de funcionamiento y esto conlleva un montón de problemas. Incluso una de las funciones del sistema inmunológico es eliminar las células cancerosas. Si funciona mal, pues estamos incluso más predispuestos incluso a enfermedades graves o metabólicas. Es decir, el problema de no buscarnos el espacio para relajarnos implica que nos vamos a enfermar si no lo hacemos. Claro, eso es lo que yo estaba pensando porque en teoría creo que todos entendemos muy bien lo que usted ha dicho, pero ¿de dónde sacar ese tiempo? Porque el día a día de muchas personas está lleno de citas, de trabajo. ¿Cómo relajarnos? Bueno, hay muchas técnicas. Yo diría que por ejemplo una de las cosas que se puede hacer es ritualizar el día. Hacer rituales, pero realmente ser consecuentes y hacerlos todos los días. Por ejemplo, tomarse cinco minutos al levantarse. Es mucho mejor cinco minutos dedicarlos a relajarse o antes de irse a dormir que hacerlo, por ejemplo, dos horas, una vez a la semana y ya. Pero es una cuestión que hay que tomar la decisión de hacerlo. Hay que planificarse, hay que organizarse y incluir tiempo de relajación en el día a día. En la agenda. Nuestro espectador Thomas Peters de Estados Unidos dice que se suele relajar frente al televisor o en las redes sociales. Y pregunta si este es un buen método para desconectar. Yo diría que no, porque de lo que se trata al relajarse es de desconectar la mente. Estamos sometidos a una cantidad de estímulos de información enorme y esto, nuestro cuerpo está todo ligado. Cuando el cerebro está funcionando se están mandando impulsos a todo el resto del cuerpo, a los músculos, etc. Cuando estamos viendo televisión o en las redes sociales, estamos recibiendo, seguimos recibiendo información. Y lo que se trata es que el cerebro, que esa máquina de pensar se desconecte un tiempo, disolver un poco esos pensamientos y entrar a un espacio vacío, en un espacio de un cielo despejado, donde realmente existe la expansión. Cuando estamos viendo televisión no estamos realmente relajados. Gracias, señor Ramírez. Enseguida seguimos con esta interesante charla. Gracias.